Hay mucha preocupación por lo que dejaron al descubierto las aguas del río de la Plata durante esta bajante tan pronunciada que se registró durante las últimas 24 horas, hace 24 horas aproximadamente. Allí encontraron en las costas bogas e incluso pejerreyes, surubíes, bagres, ejemplares de varias de estas especies que estaban muertos y siempre empieza a cruzarse esto con esta idea de qué pasa con la contaminación, si esto es un fenómeno natural, ya ha pasado en otras oportunidades, no es nuevo. Estamos en contacto con Tomás Maistegui, que es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata, investigador de CONICET, y actualmente está trabajando en los ensambles de peces y pesquería recreacional en la costa del río de la Plata. ¿Cómo estás Tomás? Buenas tardes. Bueno, queríamos en principio hacerte esta primera pregunta. ¿Es normal esto que pasó? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno Belisario, antes que nada te agradezco por la invitación y le doy a bienvenida también a tu audiencia. Y mirá, en primer lugar, esta mortandad diríamos que es un patrón asociado a algo natural, pero principalmente está asociado a la temperatura, a las bajas temperaturas que estuvieron ocurriendo más o menos en el último par de semanas, que ocurrieron varias heladas con varios días seguidos de frío, y lo que ocurre es que gran cantidad de especies que habitan normalmente el río de la Plata están en su límite de distribución sur dentro de lo que es la cuenca del Plata. Recordemos que los peces son animales ectotermos, animales de sangre fría, y al bajar las temperaturas, muchas de estas especies bajan su condición, bajan su estado de salud, para ponerlo de alguna manera, esto viene pasando de manera paulatina en los últimos días, y se puede ver que, en primer lugar, hubo varios videos circulando por internet que había gran cantidad de especies en la superficie, con hábitos medios cerráticos, con hongos y demás, que culmina en este evento de mortandad tan grande, que, para ponerlo de alguna manera, está directamente asociado a patrones naturales por temperatura, ¿bien? ¿Y por qué podemos decir que esto tiene que ver con la temperatura? Más que nada por la cantidad de especies, y en particular, por una especie en particular, que es el sábalo, que creo que la mencionaste recién, más que nada juveniles de sábalo, que esto ocurrió de una manera tan marcada este año, a diferencia de otros años, es que el año pasado hubo un evento reproductivo muy importante, en lo que es la cuenca del Plata, y lo que ocurrió es que había gran cantidad de juveniles de esta especie, ¿bien? Entonces, al bajar las temperaturas, lo que estamos viendo es algo que, de alguna manera, ocurre naturalmente, pero al haber tal cantidad de juveniles, estas mortandades son más conspicuas. Entiendo. Entonces, Tomás, descartamos que esto tenga que ver por algún tipo de acción del hombre, pero, adicionalmente, te pregunto, ¿cuánto hay de cierto? Porque cada tanto escuchamos que no, que el río de la Plata, la contaminación, que lo que pasa con las cloacas, que lo que pasa con todo el polo petroquímico que hay acá en la Plata, con la industria, ¿cuánto hay de cierto acerca de la contaminación en el río de la Plata, y de qué manera puede afectar o no la biodiversidad, justamente, aquí en el ámbito local? Mirá, por la experiencia personal, más allá del... Voy bastante al río y hago diferentes muestreos, y obviamente que está extremadamente impactada por acciones del hombre, pero la particularidad que tiene el sistema del río de la Plata, que es muy dinámico, lo cual genera, tanto por lo que vos comentabas hoy, de la marea baja, hay influencia de las mareas, lo cual que el sistema se renueve muy, o sea, es muy dinámico. Entonces, eso permite que haya gran cantidad de desechos por parte de las actividades humanas, y los ensambles de peces se ven afectados por esto. En el caso particular nuestro, hace ya un par de años hemos visto que la mayoría de los peces que habitan el río de la Plata ingieren plástico debido a las acciones humanas y a las descargas cloacales. Entonces, los ensambles de peces se ven afectados, pero en el caso particular, cuando ocurren estas mortandades, están masivas, responden más, dentro de lo que es el río de la Plata, responden más a eventos naturales. Podemos asociar una mortandad bien local en un arroyo, que obviamente también ocurre, porque gran cantidad de arroyos están dentro de lo que es, los diferentes arroyos de lo que es Cava, la ciudad de la Plata y demás. tenemos muchas industrias que tienen desechos cloacales o desechos de industria, valga la redundancia, que van a afectar a los peces. Obviamente, eso está ocurriendo, pero en este caso particular, es algo natural que ocurre justamente porque hay, para ponerlo de alguna manera, hay gran cantidad de peces, entonces la mortandad es más complicada. Capaz ocurre, ha ocurrido otros años, pero este año es más marcado por el evento reproductivo tan importante, sobre todo el sábado, ¿no? Claro.